Gustavo Petrou se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la Fiscalía General de la Nación, iniciara investigaciones contra Nicolás Petrou y Juan Fernando Petrou, hijo y hermano del presidente, quienes están señalados por corrupción. Nicolás Petrou es acusado de recibir dinero de empresarios a quienes engañaba diciendo que sería destinado a, la campaña presidencial de su padre, además es señalado de relacionarse con personas del mundo del contrabando y narcotráfico, así lo indicó su exesposa, Day Vásquez. Mientras tanto, Juan Fernando es investigado por el recibo de dinero a manos de narcotraficantes, a cambio de que estos recibirían favores presidenciales, algunos presos tendrían condenas menores y obtendrían cupos en la paz total. Ante estos señalamientos, el mandatario colombiano señaló, mi compromiso con Colombia y los colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de mi familia.